A ver, vaya el que inventó el juego, denle, denle, queremos ver esa galleta, el usulután está, el esposo del pulgarcito, 513, una parranda dicen aquí, el esposo del juego, el esposo del juego, las galletas no sirven, el esposo del pulgarcito, 513, ¿Hasta la machina? Por las narices que no les he estacado, porque es muy narizónico. Nunca, dicen que le tienen. Parranda dicen por aquí que le den. Yo llegué a 7, pero nadie me comentó. Eso, 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 oh, no, 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 no. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué lindo? Ahí están las sillas En el asiento Ahí ven, en el asiento No, no pueden... Esto es la quebrada Se dan por vencido Mira pues ¿Qué? Ya se dan por vencido Miren como se vio aquí arriba Miren